Muy buenas tardes a todos, sean todos muy bienvenidos a esta novena sesión virtual del ciclo de charlas Movilidad Autónoma y el Futuro del Transporte. En esta ocasión tenemos una charla titulada Gestión de Riesgos y Seguridad Vial en la Era de la Movilidad Autónoma Compartida. A continuación, les mostraré brevemente las instrucciones de esta charla. En primer lugar, les pido a todos que puedan mantener sus micrófonos y cámaras apagados durante la sesión. Al final de la sesión, tendremos una ronda de preguntas del público, las que serán canalizadas a través del chat y leídas por el moderador de la sesión. Incluya su nombre e institución en su pregunta, para que sea mencionado por el moderador al plantear su pregunta a los expositores. En cuanto al programa, tenemos lo siguiente. En primer lugar, partiremos con algunas palabras de bienvenida de Cristian Nadas, especialista senior de la edición de Transporte del DIT, para luego pasar a nuestra keynote talk de Sura, a cargo de Marcelo Letelier, gerente de Capacidad y Movilidad de Seguros Sura. Continuaremos después con un panel de debate junto a Marcelo Letelier, Joana Folrat y Enric Rojar, para terminar finalmente con las preguntas del público. Ahora, concedo la palabra a Cristian Nadas, especialista senior de la edición de Transporte del DIT en Chile. Bienvenido, Cristian. Hola, buenas tardes a todos y todas. Yo quería, bueno, darle la bienvenida a esta novena charla de este ciclo de charlas que venimos organizando desde el BID, con el apoyo del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, en, como sabemos, materia de vehículos autónomos. Obviamente, la organización de estas sesiones no solamente es producto del trabajo nuestro, sino que viene con el apoyo muy de cerca, tanto del mismo Ministerio como de la Universidad de Chile, y también de Transdef y de Open Bochef. Un poco el objetivo de estas charlas, que van a ser, esperamos, cerca de 15 charlas que se van a dar durante este 2020, es invitar expertos internacionales a exponer sobre sus investigaciones y experiencias relacionadas con las nuevas tecnologías que están revolucionando la movilidad y el transporte en la actualidad. Este ciclo de charlas, en general, como lo hemos denominado, tiene varios objetivos. El primero de ellos es complementar el desarrollo del piloto de vehículo autónomo, que desarrollamos en Chile durante, desde diciembre hasta marzo, del diciembre del 2019, hasta marzo del 2020, y apoyar el desarrollo de un hub tecnológico y de experiencias de innovación en torno a estos vehículos. En segundo lugar, obviamente apoyar el interés del Ministerio de Transporte en fomentar una discusión técnica en torno a la movilidad autónoma, y en tercer lugar, difundir conocimiento técnico sobre las investigaciones y tendencias de la movilidad del futuro. Bueno, esto, como decía, se genera dentro de la experiencia de haber operado un vehículo autónomo en América Latina por primera vez, el cual lo impulsamos desde el BID junto con el Ministerio de Transporte, y que se desarrolló en el Parque O'Higgins de Santiago, y que permitió, obviamente, conocer en terreno el estado de avance de esta tecnología, con, obviamente, el apoyo de la empresa Transdev. Bueno, en este contexto, yo quería recordarles, porque, para los que no saben, llevamos ya nueve charlas y hemos estado comentando de esto, pero este viernes 3 de julio finalizan las inscripciones para participar en el Autónomo Mobility Challenge, que es el primer proceso de innovación y emprendimiento en movilidad autónoma compartida en Latinoamérica, y el Caribe, impulsado por el banco, y con el aporte, obviamente, del Ministerio de Transporte, Transdev, y OpenBot Chef. Ahí, la invitación, es para los que no conocen esto, quedan poquitos días, que se animen, se puedan inscribir en este Challenge, a partir de la página. ¿Cuál es el objetivo de este Challenge? Es contribuir al desarrollo y la habilitación de ecosistemas de tecnologías de vehículos autónomos, generando soluciones innovadoras que mejoren el transporte en Chile y en la región. También apoyar las ideas de negocios seleccionadas basadas en innovación tecnológica, brindar acompañamiento para la formación en materias como negocios, innovación, asesoría legal, manejo de datos, base tecnológica de vehículos autónomos, vinculación con redes, etcétera, ¿no? Entonces, como les decía, para este desafío pueden visitar la página autonomochallenge.org para mayor información. Bueno, y finalmente, yo quería agradecer personalmente a la empresa Sura y a Marcelo Leterier por venir hoy a compartir sobre su experiencia en un tema muy interesante que tiene que ver con cómo se va a cambiar o cuáles van a ser los cambios que se podrían generar en torno a la industria de los seguros producto de estos nuevos, de estos cambios en la movilidad y entre ellos la movilidad autónoma. También quería también agradecer la participación de nuestros panelistas. Cuando termine la presentación de Marcelo, como decía Ríjar, vamos a tener la oportunidad de discutir en un panel con Johanna Holrat, quien es la secretaria ejecutiva de la CONACET y Henry Rohart, de Transdef, con quienes vamos a tener una interesante discusión. Así que, bueno, por ahí yo dejaría mis saludos y adelante, Richard. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristian, por esas palabras de bienvenida. Ahora, continuando con el programa, pasamos a presentar a nuestro invitado, Marcelo Letelier. Marcelo es físico de la Universidad de Santiago de Chile, magíster en Administración y Dirección de Empresas de la misma universidad y posee más de 15 años de experiencia en la industria de seguro, principalmente en el desarrollo de negocios masivos. Lidera la gerencia de movilidad en seguros Sura, dependiente de la dirección de capacidades y prestaciones, cuya misión es desarrollar capacidades para entregar bienestar y competitividad a las personas y sus empresas. Durante su presentación, Marcelo expondrá sobre movilidad autónoma y la edición de Sura como aseguradora de la primera operación de operación de un vehículo autónomo compartido en Latinoamérica. Adelante, Marcelo, el micrófono es tuyo. Puedes empezar a compartir tu presentación desde ahora. Ok, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Primero, un saludo, espero que todos se encuentren muy bien de salud en este día, su familia también. Como pueden ver, estoy desde mi oficina en casa. Es un tema que estamos haciendo en la compañía hace ya un tiempo, al igual que la mayoría de nosotros. Bueno, como bien decía la presentación, vamos a conversar acerca de tendencia y riesgo. Tendencia y riesgo ¿por qué? Porque el cargo que ustedes acaban de escuchar se me presentó como gerente de capacidad y movilidad. Vamos a conversar un poco qué es lo que entendemos en Sura por capacidad y qué es lo que estamos haciendo y cómo eso se alineó precisamente con esta iniciativa de este piloto y cómo enganchamos justamente una tendencia muy importante relacionada con la movilidad autónoma y nuestra estrategia. Voy a... Perfecto. A mí me parece que están... Estamos viendo... Bueno, como sí, vamos a comentar un poco para que podamos conversar un poco acerca de Sura. Adicionalmente, dónde estamos un poquito en la región para que nos congamos un poco qué es lo que entendemos por la gestión de tendencia y riesgo en movilidad. Después vamos a ver cómo participamos en esta experiencia y cómo a través de esta experiencia ya nos hemos fijado una serie de pasos de acompañamiento y nuevos desafíos relacionados con este tipo de riesgo en la compañía de aquí en adelante. Aquellos que no nos conocen, la compañía de seguros Sura está presente en nueve países. Aquí en Chile, por lo menos hace más de 100 años estamos haciendo aseguramiento, particularmente en seguros no vida generales. Ahora también tenemos, por supuesto, seguros de vida, pero particularmente los que nos convoco hoy día son seguros no vida, ¿no? Son seguros relacionados a este tipo de riesgo que denominamos acá generales. Formamos parte del grupo Sura de Sudamericana que tiene sede en Colombia, un grupo que se formó por allá por, Sudamericana se formó por allá por 1944 en Medellín. Sura Americana aproximadamente por ahí por el 2015 compró la operación en Latinoamérica de RCA Seguros que era Royal & Sonalians, una compañía que ya llevaba años en Chile y de ahí entonces completó esta internacionalización y formamos entonces este conglomerado de nueve países que hoy día estamos configurando lo que es la región, una compañía multilatina, ¿no? Tenemos presencia solo en Latinoamérica. Ahora bien, nos hemos definido como una compañía que como propósito tenemos entregar bienestar y competitividad a través de soluciones integrales en seguro. Esto quiere decir buscamos entregar bienestar a personas y competitividad a las empresas y evidentemente esto lo hacemos pensando también en aportar al desarrollo de la comunidad. Entendemos que nuestra participación aquí no es simple, ¿no? Tenemos una vinculación muy importante con el entorno y una vinculación muy importante con la comunidad que nos acoge. Esto tiene que ver con que nuestra labor tiene ese sentido, ¿no? Ahora bien, esto está fundamentado en varios aspectos. Uno de aquellos es nuestro talento humano y lo que denominamos nuestro sistema de gestión que le llamamos gestión de tendencia y riesgos. Y es cierto cuando nosotros hablamos de gestión de tendencia y riesgos pasamos del aseguramiento a administrar si uno quiere ver desde el punto de vista de gestión a gestionar riesgos basados en las tendencias. Es decir, lo que nosotros hacemos censura es observar sistemáticamente el entorno y de ahí verificar aquellas tendencias que están afectando varias cosas. Entre ellas, por ejemplo, fundamentales de algunas industrias. particularmente en nuestro caso que están afectando la movilidad. Y vemos, por ejemplo, que la movilidad, en el caso de, particularmente que estamos hablando de la movilidad autónoma, claramente hay impactos necesarios que se están viendo hace un rato ya, que es largo, que tienen que ver con la movilidad sostenible. ¿Cierto? Estamos hablando de los impactos que están produciendo los distintos usos de combustible y lo que es la movilidad eléctrica y otras energías que están utilizando en el transporte. También estamos hablando de movilidad compartida, ¿no? Y también estamos hablando de las tendencias y lo que significa la resignificación de los actores viales, ¿no? Las infraestructuras. Estamos hablando de la concentración de la población en zonas urbanas que también ha estado aumentando con el tiempo, lo que hace significativamente más complejo el tramo urbano y el desplazamiento de las personas en esto. Adicionalmente, también lo que se está viendo dentro de todas esas tendencias evidentemente es que las personas empiezan a ganar cada vez más foco, ¿sí? Y entonces empezamos a ver que la movilidad se empieza a ver más desde la persona hacia el exterior más que como estábamos acostumbrados, más por decirlo así, del vehículo hacia la calle y ahora es la persona hacia cómo se construye la ciudad relacionada con eso, De ahí que las soluciones relacionadas con movilidad autónoma y ese tipo de soluciones comienzan a ser importantes. Entonces, claro, cuando hablamos de capacidades, lo que estamos diciendo es que en Sura entendemos que esta gestión de tendencia de riesgo nos lleva necesariamente a estar permanentemente mirando estos cambios del entorno y estar necesariamente habituados y permanentemente preparados o preparándonos también para los cambios. Estos cambios tienen que ver, tienen un fin evidente, ¿no? Que es ser sostenible. Uno de nuestros pilares es la estrategia evidentemente de la sostenibilidad. Esto significa que nosotros tenemos que estar y tenemos que ser permanentemente capaces de cambiar. Pero, ojo, usualmente uno dice capaz, uno tiene que ser capaz de adaptarse, ¿no? A estos nuevos escenarios. A esta altura yo creo que ya estamos pensando más que en adaptarse, sino que adicionalmente deberíamos decir transformarse en muchos casos. Los modelos de negocio cada vez están moviéndose más rápido y ya a veces adaptarse cuesta mucho. Sencillamente hay que transformarse. Es así como, por ejemplo, vamos a ver que, claro, nosotros miramos los riesgos de una manera cuando esos riesgos se interpretan y se nos explican desde los conocimientos de otra forma, bueno, sencillamente hay que transformarlos. Ya no se va a hacer de la misma forma y eso no significa necesariamente adaptar algo, sino que sencillamente tomar lo que se hacía, dejarlo a un lado, desaprender y aprender algo nuevo, ¿no? Eso es un proceso que la verdad es que no es simple hacer y lo estamos aprendiendo permanentemente. De ahí que tenemos que tener modelos operativos, que es otra parte muy importante de nuestros pilares estratégicos, un modelo operativo que sea capaz de soportar aquello, porque no es simple que cambie algo, que uno tenga que cambiar la estructura de un negocio, con un modelo operativo que sencillamente no cambia. Las personas seguimos haciendo lo mismo de la misma forma, por más que digamos que esto de modelo cambió, se transformó, no va a pasar. Esa es la única manera que nosotros entendemos que podemos crear valor, porque siguiendo las tendencias, lo que vamos a hacer es ser siempre pertinentes, ser relevantes, que es uno de los temas más importantes en este punto. Que nosotros gestionemos las tendencias, y gestionemos los riesgos, cualquiera de ellos sean los riesgos estratégicos, los riesgos operativos, los riesgos emergentes en cada uno de los negocios en los que estamos involucrados, porque seguro está, la financiación está, la verdad es que atraviesa prácticamente todas las industrias. El negocio de la financiación de riesgo está particularmente en todos lados, de sus distintos tipos. por lo tanto, necesariamente de una u otra manera entramos más profundamente o menos profundamente en cada una de las industrias. Ahora bien, en el transporte, bueno, estamos hace cierto rato y particularmente vinculado a estas tendencias, como lo he mencionado antes, como esta movilidad sostenible relacionada con lo que ya conversábamos antes y estas resignificaciones, sí, ya estamos. Y efectivamente para nosotros en Sura, mirando esta gestión de tendencias y riesgos, lo que estamos hoy es mirando y teniendo una cierta visión respecto hacia la movilidad eléctrica y autónoma. Y la hemos juntado porque la verdad es que hasta cierto punto han andado juntas, aunque no necesariamente se tienen que quedar juntas, pero por el momento la podemos entender así, ¿no? Y lo que estamos diseñando y lo que estamos viendo es que creemos que nuestro valor debe acompañar en la financiación para entregar soluciones que permitan tener una competitividad sostenible, ¿no? Para las empresas que adopten este tipo de tecnologías de tal manera que puedan aportar al desarrollo de las comunidades que les son. Ahora bien, y que las acogen. Ahora bien, cuando hablamos de soluciones, y aquí me voy a detener un poco, es un tránsito porque usualmente nosotros en la industria hablamos de producto, ¿no? Usualmente uno habla de producto y lo que está acostumbrado en seguro es que un producto es una indemnización, ¿no? Hay un evento súbito que usualmente es lo que cubre los seguros y por lo tanto nosotros concurrimos ahí con una indemnización, es decir, una reparación ante una pérdida patrimonial, fundamentalmente, ¿no? O la posibilidad de que ello ocurra. A eso lo denominamos un producto en general, en sura. Ahora, si nosotros reconocemos que existen en esa estructura un ecosistema que está vinculado a ese bien y que permite que la empresa pueda sostener la actividad para la cual tenía el bien, uno empieza a pensar en lo que denominamos nosotros una solución. Es decir, permite que la empresa pueda seguir haciendo lo que tenía destinado a hacer con ese bien. En tal cosa lo que hablamos es entonces de una solución. Por ejemplo, el caso más conocido y más común es un servicio de asistencia que la mayoría de las personas que tenemos seguro y usamos conocemos, ¿no? Por ejemplo, el caso de una grúa para un seguro automóvil o el caso de una asistencia, no sé, para un eléctrico en un seguro hogar. Esos son servicios que no necesariamente son prestaciones de seguro que lo que hacen es complementar el hecho de poder seguir teniendo energía eléctrica en el caso del hogar y eventualmente poder transportar hasta un lugar donde puedan reparar el vehículo. Eso es lo que lo denominamos una solución. Pero ahora bien, cuando nosotros hablamos de capacidad, lo que estamos diciendo es que a estas empresas, a estas compañías y a estas personas, lo que queremos hacer es que no solamente vincularlo a este ecosistema para la solución específica que estamos hablando, sino que además lo que andamos buscando es potenciarlo. Eso es que a través de nuestro accionar poder habilitarlo, acceder, a que pueda acceder, a que pueda lograr conocimientos adicionales y ser entonces, por lo tanto, un medio, un actor, un coordinador, puede ser, o cualquier otro papel que así se determine en su momento, que permita o que facilite el acceso a ese conocimiento, a ese servicio, a esa capacidad de hacer las cosas. A eso es lo que nosotros denominamos una capacidad. Si ustedes se dieron cuenta en la presentación, el rol que me toca jugar en Sura es líder de la capacidad de movilidad. es decir, mi rol es buscar aquellos elementos que habiliten y potencien a las personas para su bienestar y a las empresas para su competitividad a través entonces del acceso a conocimientos, puede ser a servicios o a recursos que por sí mismos eventualmente no podrían acceder o facilitar aquel acceso. cualquiera de esos roles como articulador ya son totalmente novedosos de ese punto y desde ahí entonces construir una relación por supuesto de largo plazo basada en la confianza. Por eso cuando nosotros entregamos una capacidad o competitividad en movilidad, no solamente lo que hacemos es financiar y acompañar a las personas como hablábamos hace un minuto atrás para que puedan reparar su activo, ¿no? Su artefacto. No solo la financiación sino también como decía también vamos a visibilizar y habilitar las opciones para gestionar mejor movilidad y los atributos. Esto lo hacemos evidentemente aquellos elementos moviendo aquellos elementos que se valoran como por ejemplo un ecosistema de servicios como hablábamos del caso de la grúa o el caso de la asistencia y en el caso de una empresa podría ser perfectamente una asesoría legal podría ser también por ejemplo una asesoría técnica y muchos otros ejemplos que hay en todos los productos y servicios y soluciones relacionadas con empresas que hoy día tenemos. Pero adicionalmente cuando nosotros participamos y determinamos que nuestro que hacer se va a vincular no solamente hasta ese punto sino que además vamos a llevar y participar dentro de un ecosistema articulado que permita potenciar aquellos elementos que para esa empresa son de valor entonces lo que nosotros entendemos es que estamos generando o ayudando a generar una capacidad para aquellas empresas que participan en ese ecosistema. de ahí entonces que encontramos una muy buena coincidencia entre lo que nosotros pensábamos hacer dentro de la línea de tendencias relacionadas con la movilidad eléctrica y autónoma entre otros elementos y las líneas de trabajo relacionadas con el acceso a conocimiento el acceso a financiación y el acceso a innovación e iniciativas como las que gentilmente nos invitaron a participar nos dieron. Y esta acción ustedes la pueden ver y por eso les queremos mostrar un poco cómo hemos tratado o hemos ido construyendo esta relación de generar estas capacidades. Aquí lo que tenemos por ejemplo son actividades que nosotros ya hemos desarrollado y nos hemos vinculado de una u otra forma con estos ecosistemas promoviendo la generación de conocimiento o acercándolo a esa generación de conocimiento de tal manera de llevarlo llevar eso como capacidad hacia nuestros clientes. Entonces por ejemplo el año 2019 participamos de la aceleradora por la electromovilidad todo el proceso aceleradora que lo hicimos con la agencia de sostenibilidad energética y ahí construimos junto con las empresas que participaron en ese desarrollo generamos el diseño de una nueva solución para flotas eléctricas. Ahí la verdad es que lo que hicimos fue articular y determinar una serie de elementos que eran incertidumbres que tenían estas empresas para poder adoptar esa tecnología y transformarlas en prestaciones transformarlas en coberturas o transformarlas en accesos para que pudieran resolverlas y entonces poder facilitar la adopción. Así diseñamos esa solución y esa solución hoy día está en periodo en proceso de construcción. En esa solución están participando actores relacionados con el financiamiento literalmente no con la financiación desde el punto de vista seguro sino que realmente con disponibilidad de acceso a crédito y a estructuras de financiamiento diferentes a las normales de la industria. Están participando instituciones educacionales superiores relacionadas con la investigación y el desarrollo con esto empresas de ingeniería relacionadas con infraestructuras de carga y otro tipo de situaciones investigaciones de desarrollo etcétera de tal manera de poder tener ese acceso y poder resolver esa incertidumbre. De allí también se desprendió también nuestra solución relacionada con vehículos eléctricos pero ya particulares que es algo que ya veníamos trabajando y solamente se reforzó. Adicionalmente participamos y firmamos el acuerdo por la electromovilidad en conjunto con esta otra 52 empresas en febrero de este año. Con varios de los asistentes nos encontramos en la firma de ese documento y con empresas con las cuales ya hemos tenido varios acercamientos muchas de ellas ya están vinculándose en la construcción de ecosistemas y articulando estas acciones. Adicionalmente estamos buscando permanentemente la colaboración en acciones relacionadas con capacidades y particularmente en esta experiencia del piloto del buebo autónomo que si bien como pudieron ver está dentro de una línea de tendencia en la cual Sura ya estaba trabajando no habíamos tenido la oportunidad como nadie latinoamericano de asegurar un artefacto como este. Y efectivamente la invitación resultó ser súper interesante porque nos demostró efectivamente varias cosas podemos probar algunas hipótesis muy interesantes y adicionalmente aprendimos mucho porque siempre cuando pasan estas cosas y cuando nacen estas invitaciones a ser la primera compañía que asegura un vehículo autónomo de estas características en Latinoamérica resulta ser un desafío. ¿Y cómo nace esto? Bueno, nos enteramos del proyecto porque un corredor de seguros como usualmente sucede ya sea las empresas se acercan de una u otra manera o nosotros nos acercamos dependiendo como sea en este caso fue un corredor de seguros da nuestra experiencia en lo que sería el transporte público nosotros hace más de nueve años que tenemos asegurados buses de lo que es la red metropolitana de buses y con vehículos eléctricos cerca de 780 buses de aquellos eléctricos son ya los tenemos asegurados nosotros acá incluye los buses y la infraestructura son tenemos alta experiencia ahí por lo tanto el acercamiento fue natural y el corredor FR Group nos invita a participar de esta iniciativa bueno voy a ser sincero el equipo yo todavía no ocupaba esta posición en ese entonces yo era de los que traía este tipo de negocio y el equipo no tenía mucha experiencia por no decir nada en asegurar vehículos autónomos eléctrico sí pero autónomo muy poco y el eléctrico también bastante limitado porque tampoco es algo que se esté asegurando de hace tanto tiempo y por lo tanto las historias sinestrales también son limitadas y las pólizas también son un poco derivadas de las pólizas tradicionales tampoco tienen tanto desarrollo relacionado con eso entonces desde ese punto de vista fue muy interesante la invitación y un desafío porque hay que entender el riesgo y entonces entender el riesgo bueno significa un desafío mayor cuando uno no conoce mucho ¿no? y comienza entonces nuestra nuestra experiencia basada en en todas las especificaciones que se nos hace respecto a esta fase uno que era hacer este piloto y mirar esta experiencia de los pasajeros efectivamente como ustedes pudieron darse cuenta para nosotros las personas y la comunidad son muy importantes a la hora de donde participamos y cómo participamos sumado a lo interesante que puede ser el conocimiento tecnológico y cómo esas tecnologías van afectando la asegurabilidad de las cosas y cómo van afectando a las personas entonces la verdad es que dentro de todo hay un alineamiento bastante importante entre cuándo llega y cómo llega este tipo de iniciativas y a la línea que nos estaba diciendo la estrategia que debíamos mirar nuestro sistema de gestión ya decía que debería Asura estar como lo está hoy día mirando y actuando directamente en los ecosistemas relacionados con movilidad eléctrica con movilidad autónoma y también en otro tipo de tendencias ¿no? movilidad compartida y otra particularmente hay varias cosas que nos llaman la atención y que nos llamaron la atención en su momento que nos llevaron a participar ser la primera compañía de asegurar un público autónomo sin duda ser el primero tiene responsabilidad pero también tiene unos desafíos enormes pero decidimos hacerlo particularmente nuestra experiencia y la relación de largo plazo que tenemos con con Redbus y con la red metropolitana y con esos operadores en general la verdad es que nos dan bastante confianza respecto a que conocemos bien el riesgo y hemos participado con ellos en muchos planes de administración de ese riesgo en varios ámbitos y por lo tanto la verdad es que es una relación muy rica de confianza y colaboración por lo tanto hay la participación de Transdeb en aclarar muchas cosas de cómo era esta experiencia en otros países también nos servía así que en la práctica asegurarlo era un riesgo pero un riesgo súper controlado así que vamos evidentemente vamos era interesante como ya les mencioné vincularse al entorno y generar conocimiento en torno a la movilidad autónoma para ver cómo este tipo de riesgo van a ser en el futuro sin duda es algo muy importante para nosotros y evidentemente la construcción de lo que son las pólizas y las soluciones de financiación relacionadas con esto y los impactos eventualmente en el sistema asegurador también es parte importante de esto aprender haciendo para nosotros es súper relevante y va a ser siempre súper relevante esto no quiere decir que siempre vamos a hacer todo pero teniendo la capacidad y teniendo algún grado de alineamiento estratégico sin duda es una buena posibilidad de hacer cosas y empezamos a construir la póliza esta experiencia es interesante porque desde esta construcción como les decía esto no fue una transformación esto fue sencillamente una adaptación de una póliza más bien tradicional que nosotros ya teníamos adelante y de la cual tomamos tres o cuatro cosas se transformaron y se hizo eco de aquellas cosas que realmente interpretamos de acuerdo al caso específico de la experiencia este piloto iba a tener iba a tener un recorrido súper acotado iba a tener velocidades súper limitadas por lo tanto no había problemas con eso y podríamos entonces hacer ciertas concesiones respecto a cualquier limitación que pudiera tener la póliza respecto de esas situaciones cosas simples como que la identificación del bien no tenía patente va a ser un vehículo bueno son cosas que están en la documentación de las pólizas que hay que eventualmente resolver y así entonces vemos qué pasaba por ejemplo con el hackeo o la posibilidad de hacking sobre la configuración del software y etcétera son en general vehículos que están altamente vinculados a sistemas de software que evidentemente tienen posibilidades y riesgos de ser vulnerados de alguna manera sin embargo para esta experiencia la verdad es que no había antecedentes anterior respecto a que estuviese pasado y por lo tanto bueno la verdad es que asumimos que eso iba a continuar así y por lo tanto no hubo no hubo mayor tema al respecto entonces efectivamente lo que hicimos finalmente es hacer un proceso de suscripción que usualmente es un proceso de varios pasos que no viene al caso en mencionarles acá pero es un proceso técnico que nuestros suscriptores conocen bien evidentemente al cual le tenemos que agregar necesariamente la aparición de estos nuevos riesgos o sea elementos de riesgo que vehículos tradicionales por llamarlo de alguna manera que no son autónomos no existen y otros que van a desaparecer o que se van a ver hasta ciertos puntos limitados o sencillamente disminuidos producto de la tecnología o el uso de algunas tecnologías que lo que van a hacer entonces es hacerlo más llevadero entonces efectivamente las tendencias lo que van a hacer es afectarnos derechamente a cómo vemos los riesgos ahora este tipo de riesgos y qué vamos a considerar como como relevante y qué no y esto es muy importante pensando en lo que significa iniciativas como esta y su objetivo relacionado con lo que el acompañamiento la financiación sobre todo en lo que son innovaciones esto es muy relevante porque muchas veces no hay experiencias anteriores por lo menos acá de situaciones como esta en la cual la única manera de entender un riesgo es que aquellos que lo conocen a profundidad sean capaces de explicarlo y sostenerlo con la información adecuada solo entonces lo que va a encontrar es que un suscriptor va a encontrar los antecedentes necesarios para hacer una suscripción adecuada y poder encontrar los soportes requeridos este tipo de riesgos usualmente en algunos casos ya técnicamente hablando podrían retenerse y otros riesgos van a tener que ser reasegurados se van a tener que ceder por las capacidades o los montos que estén involucrados dependiendo del tipo de vehículo que estemos conversando o la cantidad de vehículos ¿cierto? la cantidad de capital que está expuesto en esta financiación desde ese punto de vista es súper relevante poder tener toda la información disponible toda la especialización que se tenga en ese minuto y la experiencia que se tenga para que la podamos tener a la vista y los supuestos por lo tanto no sean tan conservadores sino que sean más bien realistas respecto a cómo se está dando esto lo que ha hecho es muy para nosotros ha sido bien bien importante porque efectivamente nos llama a que nosotros tenemos que estar permanentemente mirando nuestros apetitos de riesgo que es lo que queremos asegurar por dónde van a venir los próximos riesgos estas tendencias muchas veces nos dicen va a venir la movilidad autónoma bueno pero en la práctica ¿cómo se va a traducir eso? ¿qué riesgos vamos a tener que financiar en cinco o en diez años más? ¿cuáles son las capacidades que tenemos que desarrollar como compañía y como ecosistema para poder soportar eso? ¿y qué red de habilitadores vamos a tener que coordinar para poder seguir brindando capacidad y seguir siendo relevantes? no es simple definir el rol de un asegurador cuando los autos no van a chocar por ejemplo son preguntas que hay que hacerse en el en el en el mediano plazo ¿no? en teoría los vehículos autónomos no deberían chocar por lo tanto probablemente un mercado de seguro más relacionado con daño físico va a ceder ante un mercado de daño a tercero o responsabilidad civil posiblemente y a lo mejor eventualmente un mercado relacionado más con lo que es el riesgo de cyber o riesgo de software ¿no? entonces efectivamente nosotros vemos que nuestros próximos pasos ya mirando con cara a lo que sería este 2020 es continuar en la adquisición de conocimiento para para cada día hacer una financiación más adecuada de este tipo de riesgo sin duda vamos a ir encontrando cada vez algunos emergentes nuevos riesgos emergentes me refiero nuevos y algunos otros riesgos que hoy día estamos acostumbrados a financiar van a empezar a desaparecer como decía o sencillamente van a empezar a disminuir y por lo tanto las sinestralidades van a cambiar de un concepto a otro eso va a cambiar la estructura de financiación dentro de una póliza y eso no es menor a la hora de mirar cómo se comprometen los capitales de una compañía efectivamente vamos a tener un entendimiento mayor de la experiencia de uso y el riesgo para cuando se adopte este tipo de tecnología en Chile qué significa desde el punto de vista de infraestructura cómo nuestras soluciones ya relacionadas con infraestructuras viales en los términos de otros seguros como ingeniería seguro a las personas etcétera van a estar afectados por este tipo de soluciones vamos a continuar evidentemente y nos obliga a continuar en proyectos de investigación y desarrollo que tengan desafíos por resolver en esta tecnología tanto en movilidad autónoma como ya en movilidad eléctrica ya las tenemos por montones vamos a estar también en esta lucha por decirlo así de seguir entregando y buscando el espacio para generar capacidades para habilitar para dar acceso en este caso a empresas para que puedan hacer la adopción adecuada de esta tecnología y estar disponible por supuesto para expansión de pilotos de este estilo o de otro a otras regiones del país por ejemplo o en otros lugares de la ciudad por lo tanto seguir mirando esto hacia adelante como una oportunidad todavía de desarrollo al cual me imagino queda mucho tiempo por hacer les diría estos son lo que nosotros esperamos que pase durante este 2020 al menos los dos primeros puntos tres ya estamos avanzando el cuarto algo se ha conversado pero todavía no lo tenemos muy claro cómo vamos a seguir avanzando eso quería compartir con usted esta ha sido la experiencia un poco de Sura y en cómo vemos un poco este tipo de riesgo cómo fue nuestra experiencia y cómo lo estamos viendo hacia adelante muchas gracias Marcelo por tu presentación siguiendo con el programa es momento de presentarle a nuestros panelistas de esta segunda etapa de la sesión en primer lugar les vamos a presentar a Johanna Folgar ella es máster en marketing y comunicación de la universidad de las artes de berlín alemania convención en planificación estratégica marketing relaciones públicas ciencias de la comunicación y sociología se desempeñó como encargada de marketing estratégico de la comisión nacional de seguridad de tránsito con la set desde el 2011 desarrollando diversas campañas de seguridad vial hasta asumir su cargo actual de secretaria ejecutiva de esta institución en 2019 bienvenida Johanna hola muchísimas gracias un saludo a todos gracias Johanna en segundo lugar les presento a Henry Rojart Henry es gerente comercial de Transdeb Chile ha estado a cargo de la gestión de proyectos con diversos operadores de transporte público internacionales y en Transdeb Chile ha desarrollado un trabajo estrecho con los departamentos de operaciones departamento legal y financiero para mejorar y desarrollar la actividad comercial y los ingresos de sectores B2B y B2G también fue parte del equipo que desarrolló el piloto del primer vehículo autónomo en Chile bienvenido Henry hola buenos días buenas tardes a todos muchísimas gracias por esa oportunidad gracias Henry finalmente invito a Cristian Navas nuevamente a tomar el micrófono para asumir el rol de moderador de esta parte de la sesión el panel de discusión muchas gracias gracias Richard bueno estoy primero que todo agradecerle la presentación de Marcelo yo la verdad es que es la primera vez que escucho como lo que hay detrás de las compañías seguros como ellos estructuran su trabajo y cuáles son las variables obviamente que consideran me pareció súper interesante y bueno estoy muy contento de tener este panel creo que tenemos actores que tienen bastantes cosas que decir de los distintos aspectos que queremos tratar hoy día y así como tenemos a Joana que está a cargo de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito y podemos tener una visión un poco de cómo los vehículos autónomos van a tener una incidencia o no en los accidentes tenemos un operador muy importante de transporte público como es Redbus para Santiago y que nos va a estar apoyando Henry con su visión desde ese punto de vista y cómo los seguros están participando ahí en esta industria y cuáles son las perspectivas en términos de seguridad y bueno obviamente Marcelo que nos va a poder contar su visión más directa de todo lo que nos venía contando en su presentación yo quería partir preguntándole a Joana porque me parece que esta es la pregunta más directa que tiene que ver con cómo ligamos la movilidad autónoma con la seguridad y ahí quería preguntarle un poco cuál es su visión respecto de cuál puede ser el rol que pueden jugar los vehículos autónomos en la seguridad en el entendido de que es una de las promesas más importantes que al evitar y al tener menos errores humanos este tipo de vehículos podrían disminuir los accidentes y los fallecidos entonces yo le quería preguntar a Joana ahí más directamente cómo ve ese rol de los vehículos autónomos y en particular para el caso de Chile qué implicancias podía tener dado los casos que tenemos de accidentes debido a desatenciones de las personas o del error humano Sí Mira, quizás para iniciar me gustaría contextualizar un poco más y darle un par de cifras de accidentes y fallecidos en el tránsito para ver realmente el impacto que tienen los accidentes o los siniestros mejor dicho en la sociedad y en la economía también solamente el año pasado tuvimos más de 1.600 fallecidos en el tránsito en Chile cerca de 90.000 siniestros de tránsito y más de 57.000 lesionados a causa de un accidente de tránsito cuando hablo de accidente en realidad accidente no es la palabra que se debería utilizar porque accidente suena a algo que pasa accidentalmente ¿no es cierto? así que en realidad técnicamente nosotros hablamos y tratamos de que todas las personas puedan cambiar su lenguaje en este sentido hablar de siniestros porque justamente aquí y las cifras lo respaldan hablamos en la mayoría de que la mayoría de los siniestros de tránsito efectivamente tienen el error humano como o el factor humano como causa ¿ya? a modo de ejemplo durante el año pasado si uno ve todas las causas de los siniestros viales es el 99% del total de los fallecidos en siniestros tienen relación con el factor humano es decir hubo alguna decisión que se tomó por una persona el exceso de velocidad la desatención al volante el cruzar en un lugar no habilitado aquí no solamente hablamos del conductor ¿no es cierto? aquí esta cifra habla de todos los participantes de las vías aquí tenemos los peatones los ciclistas los motociclistas y por supuesto los conductores de vehículos así que esto es un número muy muy alto de participación del factor humano ¿no es cierto? 99% de la última década esa cifra de los fallecidos en el tránsito por causa de errores humanos fueron el 95% y eso podría ser un valor más promedio o sea de todas maneras por sobre el 90% la participación de la persona en un siniestro de tránsito y solamente durante el año pasado 2019 los siniestros de tránsito costaron al país más de 5 mil millones de dólares ya eso es un 2.2% del PIB no solamente en lo que son fallecidos y lo que dejaría de producir por ejemplo una persona a causa de fallecer un accidente o un siniestro sino también por supuesto todo lo que son los lesionados en el tránsito las las atenciones en hospitales y también lo que es el el daño material que también por supuesto tenemos en todos los siniestros de tránsito así que estos costos que tenemos económicos para un país en un lado y por el otro lado la pérdida de un ser querido el dolor que significa para las víctimas solamente a grandes rasgos quiero dimensionar con lo que significan los siniestros de tránsito para el mundo y específicamente para Chile lo que es la importancia de la seguridad vial en este sentido si entonces tomo un poco las palabras de Marcelo que dice que no debería tener accidente de tránsito un vehículo autónomo que deberían en el fondo no existir y si pensamos en ese escenario como más futurístico es una promesa muy bonita ¿no es cierto? por todo lo que estamos viviendo ese dolor y esa esa ese impacto que tienen los accidentes de tránsito por lo que en verdad es muy comprometedor o muy prometedor hablar de que pueda existir quizás un futuro siniestro de tránsito en la teoría y ya lo estamos viendo ni siquiera creo que tenemos que irnos tan lejos a un vehículo completamente autónomo o en este caso creo que tiene nivel 4 de autonomía podemos empezar con hablando de temas muy muy básicos como funciones de asistencia o programas de asistencia que ya existen en la mayoría de los vehículos hoy día como lo es el sistema de control de velocidad o asistencia al frenado estos son niveles de autonomía no sé nivel 1 o 2 si no me equivoco y esos ya muestran una reducción de de riesgo o una reducción de accidentes por apoyar de alguna forma al conductor en las decisiones que toma no es cierto y en ese sentido se pueden en el fondo anticipar comportamientos y lo que hoy día una persona hace en cuanto a estar desatento por ejemplo mirando el celular o cambiando la radio son milisegundos de desatención o por ejemplo no ver a un vehículo que se acerca en un punto ciego todos esos errores se podrían eliminar con un vehículo que cuenta con asistencia con alguna ayuda o apoyo al conductor así que en verdad en este sentido creo que eliminar de alguna forma errores humanos es un tema que interesa mucho a la seguridad vial y en este sentido muy prometedor quizás no quiero pensar que se van a eliminar los errores humanos de por completo pero si al menos en parte se puede ayudar a que se mitigue el impacto y podamos tener menos fallecidos y menos lesionados en el tránsito esa es la línea que nos interesa trabajar en seguridad vial por lo que de todas maneras también voy a tomarme un poco de las palabras de Marcelo el conocimiento es muy importante y clave es un tema que lo vemos tanto en el futuro todavía por lo que un rol también que vemos hoy día como Ministerio de Transportes y con ACET en particular es adquirir más conocimiento sobre la movilidad autónoma para poder en el futuro ser capaces de hacer políticas públicas que van en la dirección de bajar fallecidos gracias a tecnologías nuevas excelente Johanna muchas gracias por tu intervención y creo que a todos nos quedó muy claro el impacto que podrían tener estas tecnologías de cumplirse las promesas que están haciendo pero por eso mismo yo quería preguntarle ahora a Henry entendiendo que conocemos de la experiencia de Transdev que ellos han estado operando desde hace un tiempo ya este tipo de tecnología como el vehículo autónomo que tuvimos en Santiago entonces yo lo quería llevar un poco más a la parte más práctica para que a lo mejor Henry nos pudiera contar cuál ha sido su experiencia o cuál ha sido la experiencia de Transdev en la operación de estos vehículos y su relación con los accidentes si ellos han podido tener si la empresa ha tenido alguna explotación de este tema relacionado con los pilotos que han hecho si tienen algunas tendencias respecto a los accidentes en relación a la operación tradicional que hacen respecto de estos pilotos y poder tener a lo mejor un acercamiento a lo que podría ser esta realidad que creemos tan prometedora ¿no? Muchas gracias Cristian hay varias preguntas acá primero quisiera agradecer a Asura que nos ayudó fue una parte importante en el piloto que hemos realizado porque sin seguro es siempre más complicado poder realizar ese tipo de pilotos por lo tanto es un paso importante tener a una empresa aseguradora para hacer ese tipo de pilotos la accidentabilidad sobre ese tipo de operaciones hasta el día de hoy hemos realizado más de 3,5 millones de kilómetros con ese tipo de tecnología y al día de hoy no hemos tenido ningún accidente hemos tenido incidentes fallas del vehículo pero en ninguno en ningún momento hemos tenido accidentes un poco la filosofía que tenemos con esa tecnología es aprender o como dijo Johanna es de conocer esa tecnología es dominar esa tecnología para poder utilizar esa tecnología después en operaciones más masivas de pasajeros y poder ya utilizarlo como un vehículo operacional de transporte así que hasta el día de hoy a nivel de sin estabilidad o de accidentes estamos a un 100% de baja estamos cumpliendo un poco con lo que está diciendo Marcelo de terminar con los accidentes ahora diciendo eso esos pilotos que estamos realizando hoy están realizados en zonas que son súper controladas y que no representan realmente la realidad de una operación que podía tener lugar en una ciudad por lo tanto tenemos aún que pasar ese próximo paso y en ese momento claramente la tasa de accidentabilidad tendría que crecer para dar un par de cifras se entiende estamos un poco estamos muy cerca de lo que está diciendo Joana estamos considerando que el 90% de los accidentes son causados por factores humanos el resto de los accidentes son más de factores de origen del vehículo por ejemplo o de factores externos tipo condiciones climáticas árboles que caen que son realmente factores que no dependen ni del humano ni del vehículo por lo tanto esos accidentes van a seguir mañana lo que sí estamos esperando es que los accidentes de factor humano reduzcan sustancialmente con la introducción de elementos que permiten aumentar la autonomía del vehículo así que eso entre otras cosas ya estamos integrando como dijo Joana tecnología de nivel 2 que permiten aumentar por ejemplo la reactividad de nuestros conductores y un aumento de reactividad de los conductores reduce de facto el tipo de accidentes el número de accidentes y la gravedad de esos accidentes mañana con la tecnología autónoma esos accidentes tenían que reducirse aún más hoy con esos elementos estamos reduciendo hasta un 30% nuestros accidentes con la autonomía esperamos llegar a cifras más altas así que así que estamos estamos en eso ahora diciendo eso el riesgo que tendría que subir mañana es el riesgo en relación con el vehículo ya que en relación con el producto mismo del vehículo así que va a haber un transfer un momento de responsabilidad entre el factor humano y el factor vehículo y es algo que tenemos que ver en los próximos años así que eso sería Christian excelente gracias Henry yo ahora quería pasar a preguntarle un poquito más a Marcelo en este sentido y como estamos hablando ya nos contaste muy en detalle un poco cuál fue la lógica de cómo se surgió esta idea o este proyecto de poder hacer este primer seguro para este vehículo pero también quería preguntarte un poco siguiendo lo que le preguntamos a Johanna y lo que nos comentó Henry un poco cuál es el rol que toman ustedes como aseguradoras en el tema de la seguridad vial en general yo sé que por digamos lo que he leído y digamos lo que uno conoce que obviamente las aseguradoras tienen un rol en la prevención entonces yo quería preguntarte un poco cómo llegamos cuál está siendo el rol hoy día de las aseguradoras y cuál es el rol que tienen ustedes en este sentido y cómo crees que eso va a cambiar un poco la medida de que se promuevan estos vehículos o si promover estos vehículos va a ser de alguna manera parte de estas campañas de seguridad vial porque si uno dice si uno promueve estos vehículos vamos a tener menos accidentes y si han pensado un poco en esa lógica que es lo que hacen hoy día como para prevenir los temas de los siniestros por un lado y si la promoción de este tipo de movilidad se podría pensar como parte de una estrategia que ustedes tienen para promover la disminución de los siniestros ahí sí está a ver lo primero indicar que efectivamente nuestra participación con las empresas en general en lo que tiene que ver con la gestión de riesgos particularmente lo que nosotros digamos la gestión de riesgo o AGR o ADR dependiendo de que estemos hablando en esta gestión de riesgo particularmente para flota efectivamente nosotros tenemos un papel súper activo con ellos y particularmente muchos de ellos inclusive operados operadores del grupo del mismo grupo Transdev conocen nuestros programas de acompañamiento y esto lo hacemos efectivamente de acompañamiento ahora bien ¿dónde intervenimos? bueno intervenimos con programas súper detallados de formación y de intervención con conductores con el operador en mantenimiento y en diferentes instancias relacionadas con con la flota ¿no? y cómo se conduce la flota el operador y cómo se opera cada uno de estos pilotos llevamos y hemos cooperado con software también relacionados con el comportamiento de conducción en el fondo permanentemente apoyando la gestión de seguridad en la conducción por una parte ¿no? que es importante respecto a esta seguridad cuando el bus no tiene o la flota en general no solo los buses ¿no? en este caso son buses pero bueno nuestro quehacer no solamente es transporte de zona estamos largo de toda la industria del transporte desde la primera hasta la última milla entonces estamos transportando desde camiones hasta lo más pequeño digamos ¿no? y en todo ello hay un conductor y en esta y cuando me refería y ahí solo a Joana es que no chocan ¿no? que no haya accidentes sí no chocan y se disminuye mucho efectivamente ya nivel 2 nivel 3 empieza realmente a bajar a bajar bastante la tasa de choques por decirlo casi ninguno con los frenados anticipados y preventivos ahora bien en este programa es un acompañamiento ahora nuestro quehacer relacionado con esto tiene que ver y esto va tiene que ver con la competitividad de esa empresa particularmente ¿no? que siga siendo sustentable y sostenible su quehacer porque por una razón está y ahí entonces lo que va a pasar efectivamente de seguir avanzando esta tecnología y claro la accidentalidad en este sentido va a disminuir y como bien decía hace nada era que vamos a empezar a transferir riesgo de una u otra cosa van a empezar a desaparecer o a disminuir los riesgos relacionados con la conducción porque van a estar reemplazados por estos sistemas autónomos y van a empezar a transferirse a otro tipo de riesgo ¿no? van a empezar a emerger otro tipo de riesgo como veíamos no sé puede ser riesgo genético relacionado con el software eventualmente la cosa más relacionado con la máquina etc. ¿no? pero vamos a seguir entonces buscando la competitividad entonces por lo tanto vamos a enfocar relacionado más con la eficiencia operativa probablemente el accionar del acompañamiento de seguro la verdad es que no tiene no termina solo con eso estamos en todos los ámbitos cuando se acaba un riesgo aparece otro por eso llevamos no sé cuántos centenas de años haciendo esto y cada día aprendemos algo nuevo y aparece algo nuevo en ese sentido te diría yo que lo que estamos haciendo y llevamos haciendo hace un buen rato como seguros y particularmente Sura y no solo Sura que varias compañías ahí ya no me meto en lo que hacen otras compañías es acompañar a esta empresa en la gestión de sus conductores y ayudarlos con los programas entonces que tienen que ver con la formación y el trabajo con ello eso en coherencia digamos con este tema de la gestión del riesgo excelente gracias Marcelo por tu respuesta ahora yo quería pasar a consultarle a Henry quería partir diciendo bueno que cuando cuando recién empezamos a estudiar los vehículos autónomos o a pensar en esta tecnología como uno de los primeros temas que surgía siempre era esto bueno esto va a tener un impacto en los seguros ¿no es cierto? porque claro ¿de quién es la responsabilidad? esa es como la típica pregunta que está dentro de cuáles son los impactos de los vehículos autónomos y uno dice en los seguros no hay claridad de quién es el responsable hoy día porque el que maneja el vehículo es una máquina ¿no? entonces yo quería introducir esa pregunta contigo Henry y en el entendido de que ustedes llevan cierto tiempo operando y seguramente operando a estos pilotos ¿no? y que seguramente han tenido distintos seguros en distintas partes del mundo ¿no? es como un poco entender cómo ustedes vislumbran esto esto es tan así es tan importante esta responsabilidad que como que se pierde la autonomía o cómo funcionan los seguros en ese sentido y cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido desde Transdez yo sé que esta pregunta y quiero decirlo hay varios panelistas que o sea panelistas varios el público ya la estaba preguntando entonces por eso me adelanté también a incluirla ¿no? Sí, bueno el tema un poco de la responsabilidad va a ser un tema de debate mayor en los próximos años porque un poco las reglas de juego están cambiando hoy básicamente con el sector de transporte la responsabilidad está bastante bien definida cuando hay un accidente un siniestro en general no hay muchos debates de quién es responsable cómo se determina tu responsabilidad soy responsable parcialmente responsable o no responsable finalmente y eso se define casi inmediatamente sobre el lugar de accidentes y no hay debates así que si lo relacionas por ejemplo a a niveles de autonomía te diría que entre el nivel 0 o 1 dependiendo como lo mides hasta el nivel 3 vamos a seguir con la misma forma más o menos de establecer la responsabilidad y el conductor será la persona que estará más responsable en caso de accidente ahora a partir del nivel 4 y 5 en teoría la responsabilidad del conductor tendría que bajar eso de la teoría en la práctica esta responsabilidad será definida por la ley el nivel toda la parte legal de un país básicamente así que es la ley que va a definir la responsabilidad después que va a transferir esa responsabilidad o no al conductor cuando su nivel de acción con el vehículo es mucho más reducido dicho eso el producto y el proveedor de vehículos sabiendo que va a tener más y más importancia en la conducción del vehículo tendría que tener más y más responsabilidad el problema es que la responsabilidad para ese tipo de empresas es diferente de la responsabilidad que uno tiene conduciendo o yendo en un vehículo no son los mismos tipos de seguros así que va a haber una problemática porque si hoy resolver un accidente bastante fácil entre comillas a nivel de saber quién es responsable los trámites tienen que ser lo más expeditos posibles porque son en general bueno hay que resolver una situación en general trágica cuando involucras un producto ese tipo de acciones legales son mucho más largas por lo tanto vas a cambiar vas a tener una nueva escala de tiempo que vamos a tener que también integrar cuando mañana vamos a tener un accidente por lo tanto la responsabilidad inmediata va a ser nosotros los operadores de una cierta forma el conductor pero en un momento esa responsabilidad tendrá que volver al responsable en sí que puede ser el que hizo el producto y eso hay ejemplos en el mundo sobre por ejemplo la compañía de teléfono hicieron productos que eran deficientes el problema es que son acciones legales que toman años en resolver así que así que eso y por lo tanto también el sector de seguro va a ser importantísimo acá para poder justamente generar protecciones sobre tiempos mucho más acotados de lo que tendríamos si mañana tenemos que tomar una acción legal contra un fabricante de vehículo así que eso es parte de la responsabilidad de operador vehículo pero también vas a tener otro tipo de responsabilidad es que por ejemplo la responsabilidad tercio el short party de la ability va a tener probablemente más fuerza mañana porque posiblemente un arquitecto por ejemplo que diseña un edificio y lo diseña en tal forma que podía afectar la operabilidad de un vehículo y provocar un accidente porque afecta a los lidares que son radares de luces podría también generar nuevas responsabilidades o si mañana un municipio no repara una calle y el vehículo no es capaz de detectar ese elemento y provocar un accidente por lo tanto podrías tener un aumento de responsabilidad de personas terceras a la operación así que pero es un debate y probablemente ese debate la respuesta no va a ser la misma en todos los países porque va a depender también esencialmente de la ley y cómo la ley va a arbitrar ese tipo de casos y eso es lo que va a ser interesante en los próximos años así que eso sería nuestro análisis sobre la responsabilidad gracias gracias Henry bueno siguiendo con 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 este mismo debate yo quería preguntarle un poco Marcelo lo mismo cómo lo ven desde la perspectiva de ustedes el tema de la responsabilidad y ahí hacerle una pregunta súper concreta y específica en el piloto que tuvimos que ustedes aseguraron en el caso de haber un accidente o de que hubiera pasado algo quién era el responsable bueno en realidad la póliza como bien decía Henry la póliza es la póliza no hay innovación al respecto y la póliza en ese sentido no innova el operador después el operador verá de acuerdo a lo que corresponda si era ahora ha sido el software el fabricante del software el que diseñó el vehículo la municipalidad o quien haya sido el que haya causado o haya sea como tercero la verdad es que la práctica él es el que concurre dentro de la póliza como como el que el que está cubierto ante el riesgo de responsabilidad civil veremos después bien como dice como esto se va evolucionando a ese respecto y como la legislación lo va asumiendo no tenemos hasta ahora algo tan concreto lo que si tenemos claro es que hay riesgos que van a seguir igual que antes va a seguir habiendo en este caso sismo y le van a caer árboles encima va a seguir lloviendo se van a inundar todos los riesgos de la naturaleza van a seguir como está los riesgos políticos van a seguir como siguen probablemente todo ese tipo de riesgos que hoy día existen van a seguir exactamente iguales aquí va a haber otra formación casi exclusivamente relacionada con el tema de la circulación cuando se ve bajo ciertas condiciones evidentemente como decía bien y también Joana va a depender mucho de la legislación y qué es lo que ampara y qué es lo que deje amparar y vamos a ver qué nivel de incertidumbre vamos a tener al respecto y vamos a ver qué capacidades hay de capitales para poder absorber esa incertidumbre en cuanto a seguro la verdad es que por ahora la respuesta es simple el operador gracias gracias marcelo bueno yo creo que este debate es súper interesante seguramente como he estado viendo en el chat hay varias preguntas como más específicas de este tema seguramente vamos a poder seguir ahí yo solo quería terminar esta segunda ronda de preguntas con Joana y bueno preguntarle muy directamente cómo ve ella el rol de las agencias o del ministerio en particular en este debate porque yo creo que es bien importante cuando la legislación se tenga que dar cuál va a ser la perspectiva más de por el lado de las agencias de seguridad y también de los mismos ministerios entonces no sé si pudiéramos tener alguna reacción respecto a esto si esto se está pensando ya si hay alguna algún lineamiento más específico si nos pudieras contar ahí Joana sería súper interesante sí yo creo que ya se ha dicho acá que hay una importancia en la legislación por supuesto en normar esto en legislar sobre este tema que hoy día no está determinado y que es un debate en el mundo y vamos a tener que tomar decisiones y lograr adquirir más conocimiento con países quizás que ya están más avanzados en esta materia ¿no es cierto? Pero quiero específicamente referirme también al rol que tenemos como agencia de seguridad vial como tú dices como CONACET en este caso nuestra responsabilidad no solamente detectar quién es responsable de ese siniestro sino también una gran importancia vemos nosotros en la parte de las comunicaciones y con respecto a esa nueva movilidad ¿no es cierto? No solamente las personas que podrían transportarse al interior de un bus autónomo en el futuro sino también concientizar informar educar a las personas que se van a encontrar en la calle con un vehículo autónomo ¿cómo interactuar con ese vehículo? ¿cómo yo como peatón por ejemplo no provocar un impacto al acercarme a un vehículo autónomo que va a frenar bruscamente ¿no es cierto? al encontrarse con ese obstáculo cerca entonces aquí yo creo que hay muchas cosas que en el futuro como en el ámbito de la seguridad vial tenemos como rol de educar informar concientizar a las personas con esa nueva forma de movernos y en este sentido igual cuando hablamos de responsabilidades me gustaría hacer un pequeño excurso tal vez pero me parece interesante igual plantearlo aquí en esta discusión nosotros como CONACET hace varios años nos sumamos a una visión que se llama visión cero que se trabaja en el mundo que tiene relación con que queremos que no hayan fallecido ni lesionados graves en el tránsito y se establece como imperativo ético de que las muertes y las lesiones graves son inaceptables y es por eso que el sistema seguro que queremos crear hace responsable a varios actores de la ocurrencia de un accidente ya hemos escuchado acá que puede haber un hoyo en el asfalto que puede haber varias cosas que hacen que pueda ocurrir un accidente un siniestro y en ese sentido el sistema completo de movilidad debe diseñarse y utilizarse de tal manera que nadie pierda la vida en el tránsito ¿no es cierto? y por eso la responsabilidad es compartida finalmente entre quienes diseñan construyen administran y usan las vías y un poquito lo dejo como abierto pero aquí no hay una responsabilidad única en seguridad vial sino es necesario mejorar la concientización de las personas la educación de las personas pero al mismo tiempo mejorar los vehículos como lo que está ocurriendo con la autonomía de los vehículos de contar con vehículos más seguros cada vez más seguros y también con calles infraestructura vías más seguras Buenísimo Joana muchas gracias por por ese como tan tan interesante como perspectiva diría yo porque porque abre un poco el mirar la responsabilidad no tan solo desde la perspectiva de lo seguro de lo que estamos hablando aquí yo la verdad es que en honor al tiempo quería dejarlo hasta aquí la discusión para que pasemos a responder las preguntas del público yo les quería agradecer desde ya el poder haber participado en este debate en esta parte digamos más de interacción entre nosotros y quería pasar ahora si les parece a la a las preguntas del público que han sido bien interesantes y tengo aquí una 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 sugerencias de preguntas que me ha hecho el equipo que la han estado sacando del 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 chat ¿no? Entonces quería partir por una pregunta de Luis Huechi colega del VIP que pregunta que es para los tres por eso quería partir con esa que que habla de 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 que bueno en el en el transciente digamos cuando no todos los vehículos sean autónomos y tengamos que compartir las vías con vehículos autónomos y vehículos conducidos como tradicionalmente si si nos pueden dar dar su opinión respecto de su de su área de expertise de cómo ven ese proceso o ese minuto del transciente ¿no? como por ejemplo la 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 industria de seguros piensa que que podría ser ese esa situación digamos y cómo lo ven ustedes Johanna desde la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito y ustedes Enrique seguramente en esa etapa van a estar operando buses tradicionales con conductor y quizás tener operativos otros otros servicios autónomos así que yo les dejo ahí la pregunta como para que nos puedan comentar cuáles son su su insight al respecto le dejo abierta la palabra quien quiera partir bienvenido Cristian si si quiere su parto la básicamente creo que la transición se va a ser primero va a ser larga no se va a hacer un día para el otro va a haber un periodo de aprendizaje que va a ser fuertísimo vamos a tener que aprender a manejar esa tecnología y a manejar esa tecnología con otros vehículos hoy estamos aprendiendo a manejar esa tecnología sin muy pocas interacciones creo que estamos llegando ya a un cierto nivel de conocimiento que es bastante fuerte pero mañana tendremos que tener vehículos que puedan adaptarse a un sector de tránsito masivo lo que implica por ejemplo aumentar su velocidad el tema de la velocidad si es un tema importante que vamos a tener que responder en los próximos años porque los pilotos que estamos haciendo hoy son pilotos y se vio en la publicidad de seguros que hemos contratado con Sura no sobrepasamos los 20 km por hora sabemos que a 20 km por hora no es factible mezclar vehículos autónomos y vehículos tradicionales por lo tanto tendremos que subir esa velocidad y adaptar más el vehículo autónomo a condiciones de tránsito mixta después en la como se podía concretizar en un futuro perfectamente podías tener a un momento zonas que autorizan vehículos autónomos zonas que no autorizan vehículos tradicionales o vehículos autónomos zonas mixtas puede haber zonas por ejemplo hay vehículos hoy que son de categoría 3 que pueden tener un cierto grado de autonomía en sectores con muy poca interacción con personas o objetos que son autopistas por ejemplo el nivel 3 por ejemplo Tesla perfectamente y técnicamente hoy puede adaptarse con vehículos tradicionales ahora legalmente es un nivel 2 técnicamente es un nivel 3 porque no se puede aún soltar el volar pero básicamente va a ser progresivo va a ser por zonas vamos a tener que hacerlo lo más cuidadoso posible para evitar los accidentes y eso y aprender de mi parte yo creo que un poquito ya lo comenté en mi intervención hace unos minutos que creo que en la transición la información y la educación van a ser clave la la concientización la información a la ciudadanía sobre esas nuevas formas de moverse y por eso yo veo no solamente por ser experta en marketing como me han titulado al inicio en general veo un gran una gran necesidad de informar y de educar y de comunicar estos cambios para que se implemente de una forma segura ¿no es cierto? y veo un poquito el simil y hago referencia a lo que dijo Henry si van a existir ciertas zonas que por ejemplo sean para vehículos autónomos o pueden haber zonas mixtas o zonas exclusivas es un poco lo que hoy día estamos buscando con zonas seguras o espacios seguros para ciclistas como lo son las ciclovías o otras zonas que puedan ser seguras para los participantes de las vías y en ese sentido creo muy importante lo que contó Henry de que puedan haber zonas específicamente para este tipo de vehículos para también tener el tiempo de educar a las personas y de esa forma implementarlo de forma segura en el intertanto me parece que las soluciones de seguro van a estar al igual van a estar igual de mixtas vamos a tener que convivir con probablemente cobertura muy relacionada con lo que decíamos muy cargada a responsabilidades civiles vamos a ver qué es lo que pasa con la infraestructura y cómo la legislación va resolviendo esos aspectos cuando las pólizas todos los daños físicos por decirlo de alguna manera seguramente van a cambiar van a cambiar de lógica si tenemos vías que son segregadas por el tipo de movilidad como se mencionaba acá todo lo que son más bien tradicionales no van a cambiar mucho su naturaleza probablemente anden a lo mejor cambien un poquito porque claro van a andar un poquito más ordenados no van a tener los espacios que tienen ahora las velocidades promedio podrían tender a bajar y cosas por el estilo pero tenerlos mixtos podría ser un problema efectivamente no estoy tan claro que las soluciones de seguro sean así como específicamente para ese auto autónomo para ese vehículo autónomo tan distinto que para el vehículo tradicional cuando se mueven en circunstancias equivalentes distinto es cuando están en circunstancias que son más bien diferentes y segregadas en cuyo caso claro como veíamos esta experiencia y muy bien decía Henry si el tema de la velocidad es un tema importante cuando se entre en la infraestructura de una ciudad como mencionaba originalmente necesariamente va a tener que cambiar para que esto pueda funcionar a velocidad específica independiente si la capacidad de autonomía está al nivel máximo si la infraestructura no es suficiente va a estar difícil porque en la práctica ya la posibilidad el riesgo ya no solamente está dado por sí mismo la capacidad de predecir eventos tiene que estar dado también por el contexto en el cual se mueve desde ese punto de vista sí vamos a tener que trabajar mucho más en capacidades más que efectivamente en las soluciones es decir ahí vamos a estar a full relacionado con prevenir mucho más claro el nivel de autonomía full la verdad es que debería ser capaz de predecir no sé cuál va a ser el límite en ese momento pero no veo soluciones tan diferentes a las que tenemos hoy día en un plazo muy corto cuando convivan ok bueno muchas gracias a los tres por su por su respuesta ahora voy a pasar ya nos queda poquito tiempo a ver si alcanzamos a responder dos preguntas más puntuales la próxima es para Joana directamente la pregunta es de Marcelo Consolo dada la relevante pérdida en la economía del país que originan los siniestros de tránsito que se originan como tú bien nos dijiste Joana en un 99% por errores humanos la pregunta es si el gobierno espera realizar en el corto plazo políticas públicas que impulsen más directamente la movilidad autónoma pensando en esos beneficios que tú misma nos comentaste o que nos puedes contar de eso gracias por la pregunta no sé si me atrevo a decir que estamos impulsándolo con mucha fuerza en el día de hoy por lo que ya se mencionó anteriormente de que todavía hay muchas dudas con respecto a la parte de las normativas etc en general sí es una es algo que nos interesa pero insisto creo muy importante que primero seamos los primeros expertos o tengamos la expertiz en todo ámbito para poder también fomentar o impulsar esto fuertemente y en ese sentido se ha ganado muchísimo con el piloto que se realizó y quiero destacarlo esto sin un tipo de piloto sin un piloto de este tipo es difícil aprender y adquirir la experiencia necesaria para poder pensar de que en el futuro podría masificarse esto porque uno puede ver experiencias de otros países pero no es lo mismo cuando uno lo inserta en un contexto nacional con otras componentes legales con un mundo diferente que es cada país así que creo muy valioso ese piloto para poder en el futuro tener la capacidad en el país también de difundir o de disculpa de fomentar más la movilidad autónoma y tener la expertiz necesaria para poder lograrlo gracias gracias joana bueno en honor al tiempo vamos a recoger una última pregunta yo sé que hay bastantes más preguntas y les pedimos disculpas por las que no se pudieron responder aquí al aire vamos a hacer el intento de recoger esas preguntas enviárselas a nuestros panelistas para tener algunas respuestas para después enviarlas yo quería cerrar la última pregunta que es para marcelo que viene a ser el seguimiento de la última que es no estamos hablando del transiente ahora estamos hablando 100% vehículos autónomos y la pregunta es si se van a ver diferencias en el nivel de definición de los riesgos y la distribución de responsabilidades entre el fabricante el operador y la aseguradora yo creo que se respondió un poco pero a lo mejor es interesante comentar en este sentido de cuando la diferencia ahora que cuando sean todos autónomos y estemos en ese futuro hipotético seguramente en el futuro hipotético en que estamos a los niveles máximos de autonomía probablemente estos temas van a ver en el transiente van a ver temas que ya se van a ver discutido y haber zanjado como bien decía Henry y también Giovanna respecto a cómo se mueve la legislación en este sentido un poco nosotros desde el punto de vista seguro vamos también a participar un poco de esa tendencia va a ser bien difícil que nos podamos aislar de aquello es lo que se refiere por supuesto a lo que tiene que ver a la responsabilidad y lo que está relacionado con esta responsabilidad de tercero lo que hoy día nosotros denominamos la responsabilidad civil dentro de las pólizas usuales de este tipo de activos y de artefactos y de transporte probablemente vamos a estar bien eso va a estar bien determinado en su minuto y probablemente la póliza va a definirlo bien ahora cómo va a ser está bueno saberlo me gustaría saberlo ahora porque sacaríamos el producto mañana pero seguro estaríamos bien bueno la verdad es que para eso hacemos todo lo que para eso nuestra estrategia ustedes vieron que nuestra sistema de gestión es estar observando las tendencias precisamente de tratar de predecir este tipo de cosas una de ellas es la legislación y las tendencias que están afectando a la legislación en este sentido muchas de estas cosas las vamos las vamos a ir viendo en el tiempo la experiencia sin duda vamos a seguir mirando la experiencia tanto de Tandreve en esto y cómo va a seguir a surgir esta comillas masificación cuando empiecen ya a hacer el transporte de pasajeros ya en ámbitos ya no tan restringidos como puede ser no sé de repente o una universidad o algún servicio de pasajeros limitados como podría ser un aeropuerto o algo por el estilo para empezar ya a llevarlo a la vida pública a transporte masivo de pasajeros bueno ahí vamos a empezar a ver los cambios sustanciales seguramente vamos a tener que estar a tono ahora esperamos estar con la póliza mucho antes que ellos partan porque si cada vez que vamos a hacer una modificación en la póliza ellos tienen que venir a decirnos cómo lo hacemos la verdad es que vamos a estar fallando nuestra misión eso mi equipo lo está escuchando ahora así que seguramente voy a tener un par de whatsapp bueno la verdad yo quería solo agradecerle a los tres por esta súper interesante conversación tuvimos bastante interés del público tuvimos 140 participantes en el momento más álgido de 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 todo el webinar y bueno agradecerles tanto a Johanna a Henry muy especialmente a Marcelo por la muy interesante presentación que nos dio al comienzo y que dio pie para tener esta muy interesante también conversación posterior siendo ya un poquito pasado las cinco ya casi cuatro minutos yo me quiero despedir de todos no sé Richard si quieres decir algunas últimas palabras bueno recordarles también el tema del de que el viernes cierra el plazo para inscribirse en el Mobility Challenge que consulten la página que dimos al comienzo y bueno los dejo todos invitados a participar en ese interesante proceso sin más le paso la palabra a Richard muchas gracias Cristian exactamente este viernes tendremos el cierre de las postulaciones al autónomo Mobility Challenge y nada aprovecho de agradecer nuevamente a cada uno de los participantes de este panel de esta sesión y a nuestra audiencia también por conectarse a esta novena sesión del ciclo de charlas de movilidad autónoma y el futuro del transporte les cuento también que tendremos ya nuestro próximo evento agendado para el 23 de julio a las 10 de la mañana donde tendremos la participación de David Keith quien es un académico de MIT Sloan la escuela de negocios de MIT pronto les estaremos compartiendo la grabación de esta charla y la que estará disponible en el canal de Vimeo del banco nada con eso cerramos que estén muy bien cuídense hasta la próxima charla saludos chau gracias que estén muy bien gracias hasta luego chau chau ¡Gracias!